Muy bien, hallar el intervalo del valor de x en, veamos profesor el primero, lo primero que yo estaría diciendo profesor acá, es despejar el que está más suelto, ¿qué valor? el menos 4, pasa al otro lado como más 4, ahí está. Otros autores dirían de la siguiente manera, para que se den cuenta por qué pasa más 4, si tengo menos 4, ahora le sumo más 4, y no varía la expresión, a todo le sumo 4, de tal manera que esto 2 se anula, y aquí quedaría 8 menor o igual a 5x, menor o igual a 10. Ahora, a todo lo divido entre 5, entre 5, entre 5, entre 5. Muy bien, esto queda, 8 quintos, menor o igual a x, porque acá se simplifican, 1, x menor o igual a 2. Entonces, el intervalo, si tú deseas primero puedes hacer la gráfica, donde aquí comienza el menos infinito hasta el más infinito, y el valor 8 quintos estaría acá, que es uno coma y tantos, y acá es el número 2. Como dice cerrado acá, este cerrado, x es mayor, va a parir para este lado, y aquí x es menor, sería menor o igual, se cierra, y sería todo este espacio. El conjunto solución de x, será igual, cerrado, como dice acá cerrado, 8 quintos, punticomado, cerrado, ahí lo tenemos. Veamos en el otro caso, tengo el valor 2, menor que 2x, tercio, menos 0, menor que 6. A ambos lados, le sumo el 6, y para que no afecte la inocuación a todo el mismo. Aquí se anula, y me queda 2x sobre 3, mayor que 8, y esto menor que 2. Ahora, este valor 3, pasaría a multiplicar a todos, o todos por 3, por 3, por 3, y estaría diciendo, 8 por 3, menor que 2x, y menor que 12 por 3. Aquí sería 24, menor que 2x, y este es 36. A todo lo divide entre 12, entre 12, entre 12, entre 12, significa que si es entre 2, este es 12, este es x, este es 18, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Si te has dado cuenta, el gráfico profesor que podríamos formar acá también, sería desde menos infinito hasta más infinito, del número 12, que está y el 18. Dice que x es mayor, ya no es igual, abierto, significa que x no le pertenece al número 12. Entonces, después de 12, el 12, 0, 0, 0, 0, 1, él pertenece. Hasta antes del 18, el 18 tampoco no le pertenece. Y serían estos valores. Entonces, el conjunto solución de x sería, abierto 12, punto y coma, abierto 18. No es como acá, aquí sí pertenece x, los ocho quintos, y le pertenece el 2. Acá no le pertenece el 2, ni le pertenece el 18. Date cuenta, mi querido amigo, el cálculo que hemos hecho en las inequaciones. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla. ¡Clases personalizadas!